Yo me imagino que habrá muchos oyentes que tengan envidia de lo bien acompañados que estamos hoy, Víctor, buenos días. No nos podemos quejar, además es una gran amiga de Radio Sol desde hace muchos años y nos encanta que nos visites de vez en cuando. No me vales, te necesito olvidar. Hoy sale el sol, en ti, en mí, no te das cuenta. Hoy sale el sol, con su calor, quema mi pena, si caigo me vuelvo a adelantar. Guardo lo bueno entre tú y yo, tiro lo malo, se acabó, porque avanzar siempre es mejor.